Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos en el asentamiento humano conocido como Cielos Abiertos, en donde desde horas de la mañana se presentó un deslizamiento de tierra sepultando una vivienda de este sector. En este momento estamos con el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Barranca Bermeja, el capitán Alexander Díaz, que nos va a entregar reporte acerca de esta emergencia. Capitán, buenas tardes. Cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja la situación que se presentó aquí. Bueno, buenas tardes. En horas de la mañana nos informa la misma comunidad de que hay unas personas lesionadas, al parecer, por un alú de tierra que cae sobre una vivienda. Al llegar al sitio con una de nuestras ambulancias, se valora, se atienden a tres personas, entre ellas un femenino, una masculina y una menor de edad de un mesecito de nacido. Únicamente hay la necesidad de transportar al masculino con lesiones leves al centro asistencial. Inmediatamente activamos una segunda alerta donde requerimos personal a que llegue al sitio para que valore y ayude a la comunidad de este sector, a la propietaria, a sacar sus enseres. Nosotros atendimos este incidente con 14 unidades del Cuerpo de Bomberos, una camioneta, una ambulancia. Afortunadamente no sale ninguna persona con lesiones de gravedad, únicamente el alú de tierra, que desafortunadamente sepulta en un 45 o más de un 50% de esta vivienda. Hay que atender y valorar inmediatamente la reacción por parte de la comunidad, que inicialmente fue la que ayudó a sacar a estas personas de su vivienda. Comandante, el llamado que usted le hace a la comunidad para que tengan prevención en este tiempo de lluvias. Bueno, es que desafortunadamente decir que estamos en época de lluvias es muy incierto, ¿sí? Es decir, más bien un llamado de atención respetuoso a toda la comunidad, estar haciendo un 360, o sea, estar verificando constantemente dónde están ubicadas nuestras viviendas, qué riesgos hay, qué peligros hay y buscar la forma de minimizar estos riesgos. Hay que ser muy consecuentes. Las lluvias que han caído los últimos días en nuestro distrito han sido fuertes lluvias, donde están estas, estos, digámoslo así, las montañas de tierra muy cargadas y lo que hace es venir el alú de tierra, como el caso hoy que cayó sobre esta vivienda. Esta es la situación que se vive aquí en el sector conocido como Cielos Abiertos, como pueden observar, el deslizamiento de tierra, se llevó prácticamente una vivienda, como le decía el capitán, una persona solamente hubo lesionada, anteriormente se decía que tres personas serías, pero la autoridad competente desmiente esta información. Hasta el momento solo se registra una persona lesionada, no de gravedad, y en la vivienda había una mujer, una bebé y su esposo. Esta es la información que generamos en este momento, comunidad de Barranca Bermeja, un deslizamiento de tierra que causó una emergencia en el sector conocido como Cielos Abiertos. Ustedes tienen más en estudio, compañeros, informó para Enlace Noticias, Yajaira Borras.